Hey people, perro, 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 hoy es sábado, ricolino, delicioso, sabrosongo, porque yo hashtag blogueandoando, porque es sábado de podcast, hoy estamos con un personaje que ya, mítico, leyenda de acá, porque ya no sale más que nunca, hoy estamos con Jen, Jen, ¿qué haces acá hoy? Ni hao, ni hao, ni hao, ¿por qué? Porque vino de su viaje de China, y nos vamos a hablar de China, porque ya saben ahorita está de moda el coronavirus, y Jen nos va a hablar cómo fue su estancia allá en China. Sí, este, ni hao, soy Jen, hola con todos, estamos felices, estamos contentos, estamos, ¿cómo era? Estamos perrones, estamos perrones, y gatones, y gatones, y ratones, porque yo hashtag comiendo murciélagoando. No, 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 no. Bueno, el día de hoy les voy a contar un poco de mi viaje a China. Y cómo aplicar, a ver Jen, vamos desde el comienzo ya, ¿cómo aplicaste para ir a China? O sea, porque todo el mundo quiere irse a China, bueno, ahorita no creo que todo el mundo quiera irse a China, ¿no? Bueno, cuando ya me fui, sí, bastantes personas querían ir a China, y era como que un destino popular, para todos los que no saben, los ecuatorianos podemos estar en China, todavía ahora, o sea, debe estar vigente ese acuerdo, pero ya, con el tema del coronavirus y las restricciones, ya no ha de ser como que tan libre, Pero, cuando ya me fui, no es hace mucho tiempo, los ecuatorianos nos daban chance de que estemos allá, sin visa, un mes. Un mes, wow, sí es bastante tiempo, pero, a ver, tú dijiste a corto tiempo, ¿hace cuánto tiempo te fuiste a China? Exactamente, me fui hace un año, un mes. ¿Y por qué no hiciste videítos ricos, ricolinos, sabrosongos? Sí, hice, sí hice videos, videos chinchulines, ricolinos a los chinos, sabrosongos a los chinos, y de todo allá, pero, todavía no he subido mis videos, pero, nunca es tarde, para darles a conocer China. A ver, pero, ahora sí, ya estuviste en China, pasaste súper rico, súper sabrosongo, pero cuéntanos de tu experiencia, cuéntanos de las cosas más bacanas, a ver, rompamos el mito, ¿Es verdad que los chinos comen ratones, comen perros, comen gatos, comen todo eso? No, 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 los chinos, puede que sí coman eso, pero, eso lo consideran como, como que decir, algo así como clandestino, o también lo pueden considerar como, de pronto, algo muy exótico, y que, si es, por ejemplo, de ese tipo de animales, lo venden en lugares que no están, así, abiertos a todo el público, sino, como les digo, clandestinos, y aparte, y aparte, y aparte, y aparte, súper caros, o sea, si es que llegasen a consumir uno de esos animales, allá, así, como que, normalmente, en los lugares, pues, los venderían, así, como que, un plato preciado, así, que se lo da a alguien, como, para mostrarle la importancia que tiene la persona, decirle, mira, eres importante para mí, aunque no lo crean, así es, te dicen, mira, como que, con la comida, te dicen, eres importante para mí, tan importante que me conseguí esta carne, así, de gato, de perro, de, bueno, de ratón, creo que, eso no es tan importante, como para decirte, eso no se consigue en cualquier lado, y yo, por ti, te lo conseguí, así, como que, te lo demuestran, con la comida, muchas cosas, los chinos, para ellos, la comida, es como que, la forma de expresar, desde, sentimientos de cariño, gratitud, hasta, como, para cerrar, un trato importante, por miles de dólares, o sea, y si se va a un culeíto, como es algo especial, definitivamente una comida primero, Sí, 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 pero sí, o sea, es una comida, y es el trago, ellos, ellos, ellos sí son, también, así, como que, para todos, siempre quieren brindar, esto, esto del brindis, para ellos, es una cosa, como que, una, una cosa, bien arraigada en su cultura, para ellos, brindar, no solamente, es como que, decir, vamos al brindis, y haces un brindis, así, en una reunión, no, ellos quieren brindar, hasta, cuando te encuentras con una comida, con tus amigos, si vas a una salida, a beber, prepárate, porque, vas a estar brindando, cada, cada vez que, vas a salte la copa, un brindis, sí, o que, que yo estaba así, cuando recién llegué, eh, algo así, te acuerdas que yo decía, tal, presumiendo, endo, te acuerdas que yo decía, que, ay, estoy acostumbrada, que voy a brindar, por cada vez que estoy, haciéndome una copa, y, porque así hacían ellos, hasta cuando era, un juguito, así, aunque no hay jugos, pero, cuando era un té, o una bebida, así, era, brinda, 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 así, como que, te acuerdas la copa, y decías, ay, que chévere, que ya te vi, que bueno, que te he visto, y, chin, decías, oye, y, la otra vez, te acuerdas, como nos pasó eso, ja, 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 ay, que loco, ja, ja, chin, y así, o si no, ya, cuando estás tomadito, pues, ya, para agradecerle, así, como, como ya. Pero, ¿y qué tal, qué tal son las salidas? Me imagino que, allá, en China, saliste a bares, a discotecas, a nightclubs, pero, ¿qué tal, qué tal son, nightclubs? Pero, sí, ¿qué tal son? ¿Cómo, cómo es la experiencia allá en China? Primero, los lugares, ahí, todavía, no están algunos censurados, se podría decir, el consumo de tabaco, en los lugares adentro, entonces, te recuerda, esas épocas, donde Ecuador, era así, todos fumadotes, cogías y entrabas, y no veías nada, y era, ja, 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 ja. Me hizo acuerdo a esas épocas, donde, cuando en Ecuador era chévere, y dejaban fumar a la gente adentro. Ah, y en Ecuador era chévere, y diferente, ahora es turro, y, y, no sé qué más, ja, ja, ja. Sí, no, o sea, ahí, primero, lo que haces, es entrar, y de ahí, ja, 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 ja. Una vez que ya pasas esa fase de fumador, ¿cómo se llama ese? Fumador pasivo O sea, ya asumes que eres un fumador pasivo Ahí ya empiezas a tratar de buscar una mesita Y de ahí sí, los tragos Sí, hay cócteles parecidos a los que hay acá Y si no, viene el típico Pagio Que es el licor de los chinos El Pagio Pagio Plagio No, no, Pagio Pacho Sí, algo así Desde ahí te tomas Y eso es como decir aquí el aguardiente Ah, es como pegarse tu corrincho Como pegarse tu corrincho Aquí viene con Pamilla O sea, como que vas a una currinchiza Ya sería una ¿Cómo te dije? Pacho Una Pacho Pachinza Pachinza No, esos chinos me han de pegar si me escuchan ahora Entonces, pero así Y de ahí no hay música como para bailar Así que bestia como que No hay una salsita Ah, salsa no Pero lo que sí les cuento es que allá Ya se internacionalizó tanto Que allá sí se escucha los reggaetones así No en todos los bares Hay bares que son como solo para chinos Donde se escucha solo cosas de música de chinos así Música Yung, 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 yung En cambio hay otros que son como para más No, no, no Son un poco racistas No quiero sonar racistas Para, hay lugares donde son como para más Como para mezclas de diferentes culturas Así como que hay para el turista O para los visitantes Y ahí sí ya escuchas como que otros géneros Pero de ahí así Que bestia como vamos a rumbear No, tienen movimientos raros Una vez fui a una discoteca Estando allá Era un, sí, una discoteca ¿Cómo se mueven? ¿Se mueven como los gringos? ¿O se mueven pedo? No, los gringos se mueven como Como robots No quiero ser tampoco como es discriminador Iba a decir algo feo Los gringos se mueven así como Sintonizón Los chinos también hacen Sintonizón Pero en medio de eso Como que medio le quiere agarrar No ningún ritmo Para nada no tienen un ritmo Pero o sea como que le quieren agarrar Otra onda distinta Ni siquiera como los europeos Sino como unos movimientos No sé El hecho de que sean casi la mayoría de chinos Flacos Se los hace ver como Como distintos Como fideos Eso sí Eso, algo así Algo así Sí parecido O sea no quiero sonar racista Pero bueno Más o menos Háganse Algo así Y es que sí pueden ser fideos moviéndose Porque son Son como Los fideos es algo que ellos comen Pero full O sea Ah, o sea Siempre van a estar comiendo fideos O sea ¿Cómo en la reunión? Tú llegaste No, es que llegas a una reunión Y ya está todo el mundo comiendo fideos Ah, ya O que están comiendo Arroz No sé Es que No La cultura americana nos ha vendido Que con los chinos comen fideos y arroz No Siempre No, y de hecho no es así Verás De hecho Entre Entre más te acerques a los países del sur de China Desde el centro Hacia el sur La gente come bastante arroz Arroz Aunque básicamente Y en cambio Ojalá no me esté equivocando Parece que así fue que me explicaron Desde el centro Hacia el norte Y la gente ya no come mucho arroz Empieza a comer más fideos Pero en el centro es la mezcla Y ahí sí comes Casi que por igual Igual la gente Arroz y fideos Arroz y fideos Es como acá también se come el arroz con fideos Le mezclas ahí No, no, no Suculento No, no Ellos no comen mezclado arroz con fideos No mezclan así como que ahí juguetean el arroz Allá no te lo juguetearon El arroz No Allá comen como que o arroz o fideos Pero hay los típicos lugares como Aquí hay las papitas así chancrosas Las hamburguesas así de comida rápida Allá hay en cambio Allá hay en cambio el chaulafán que aquí conocemos Como una especie de chaulafán O de fideos Eso es como que la comida rápida de ellos Yo soy bastante Interesante Bueno perros Eso va a ser el video de Bueno esto va a ser el podcast del día de hoy Un poquito conociendo la cultura De China con Jen Sí, sí, sí Un poquito nomás Porque así que bestia como me empapé de cultura Sí me empapé Sí fue un choque cultural fuerte Allá sí van al choque cultural de ley Pero falta bastante por contarles Vamos a hablar ahorita Bueno vamos al próximo video En la próxima semana Del siguiente podcast Que vamos a hablar sobre la comida callejera ¿Qué te parece Jen? ¿Quieres hablar de la comida callejera en China? ¿Qué es lo más raro que comieron en la comida callejera en China? Sí O como dirían en China Entonces vamos a dejar este video hasta aquí Vamos a dejar este podcast Rico, lino, sabrosongo Nos vemos la próxima semana Esto sí son todos los días perros Todos los días hay videillos ricos Y si no hay videillo hay un podcast sabrosongo Porque yo hashtag blogueando ando Hashtag Eh Sandri Jen Hashtag Jen Hashtag China Y hashtag Zhongguo Zaijian Todos nos vemos la próxima semana Perrones Con otro podcast Así que los dejamos Nos vemos Chau chau Zaijian Zaijian